Hola, ¿cómo están todos? Ya estoy con ustedes de nuevo. ¿Qué creen? Hoy es día jueves, día de leer nuestra Sagrada Biblia. Y pues como ya les había comentado el martes pasado, hoy es un día especial para todos los, especialmente para todos los de aquí de Estados Unidos, Canadá, todos los alrededores de aquí, porque hoy un día especial, hoy es, se celebra el día de Thanksgiving y pues este, se supone que en el otoño de 1621 los peregrinos tenían mucho que agradecer, dada la abundancia de cosecha de maíz, cebada, habichuelas y zapallos. Los colonos y sus benefactores, que eran los indios también de Guampanoam, trajeron carne de siervo para asar y organizaron un baquete para expresar su agradecimiento por todas sus bendiciones recibidas a nuestro Señor Padre Dios. ¿Cómo ven? Así es de que, pues hoy, aparte de que también le vamos a agradecer por habernos dejado aquí todas sus enseñanzas en nuestra Sagrada Biblia, y pues, les damos las gracias también a Él por todas las bendiciones recibidas y también por darnos que comer, que vestir, donde vivir, trabajo y salud sobre todo. Así es de que también por todo eso le vamos a agradecer hoy a nuestro Padre Dios. Y pues, bueno, si están ustedes aquí por primera vez visitándonos, los invitamos para que cada martes y jueves se reúnan con nosotros para leer la Sagrada Biblia. Así es de que, pues, a todos los que siempre me acompañan también, les mando muchas bendiciones, al igual que ustedes que están aquí nuevos. Les mando bendiciones, saludos y pues agradeciéndoles su tiempo por estar conmigo. Bueno, pues, este, mi nombre es Patricia Bussian y los invito para que se queden conmigo para seguir leyendo nuestra Sagrada Biblia. Y a todos los que están aquí nuevos, estamos leyendo el Nuevo Testamento, donde nuestro Señor Jesús vino para salvarnos y librarnos y ser perdonados de todos nuestros pecados. Así es de que, como ya ustedes saben, Él reunió a doce personas que los nombró sus apóstoles para que ellos fueran los que fueran siendo testigos de todas sus enseñanzas y de todo lo que iba Él, este, dando a conocer a todo, a toda la gente y de dando, y también de enseñarnos cuál era el buen camino. Así es de que, pues, ahorita estamos en hechos que son los hechos de los apóstoles, lo cual quiere decir que ellos, aquí es donde nos narran todo lo que fueron viviendo también con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues, el martes pasado nos quedamos hasta el capítulo 10, versículo 48, y hoy vamos a seguir leyendo. Vamos a comenzar el capítulo 11, versículo 1, donde habla de que Pedro justifica su conducta. Así es de que, pues, vamos a seguir leyendo. Y este también, para ustedes que son nuevos, que están aquí por primera vez, yo les voy leyendo la Biblia porque es una historia tan bonita y la voy leyendo así como se va presentando. Pero si ustedes quieren, este, más detalladas, cada versículo, por aquí nos ponen a un ladito, este, otros versículos donde ustedes pueden ir a checar y están así bien pequeñitos. Y este, así es de que, cuando vean que se dé, que por aquí termina un versículo y les ponen esto, pues, vayan y búsquenlo para que ustedes también se tengan en casita, pues, más, les explican un poco más. Otra versión de otras, de otro de los apóstoles, por ejemplo, aquí, pues, termina esto. Y luego aquí nos menciona que en Lucas, capítulo 24, versículo 47, también habla un poco acerca de lo que acabamos de leer y así, aquí les van poniendo, ok. Bueno, pues, ya, este, aclarada esa situación, pues, vamos a continuar. Los apóstoles y los hermanos de Judea tuvieron noticias de que también personas no judías habían acogido la palabra de Dios. Por eso, cuando Pedro subió a Jerusalén, los creyentes judíos comenzaron a criticar su actitud. Ah, ¿has entrado en la casa de gente no judía y has comido con ellos? Entonces, Pedro, pues, se puso a explicarle los hechos punto por punto. Y estaba yo haciendo oración en la ciudad de Job cuando en un éxtasis tuve una visión. Algo bajaba del cielo, algo que se aparecía en una gran tienda de campaña y ahí llegaba hasta ahí. Y llegaba hasta mí posándose en el suelo sobre sus cuatro puntas. Miré atentamente y vi en ella cuadrupedos, bestias del campo y reptiles y aves. Oí también una voz que me decía, Pedro, levántate, mata y come. Y yo contesté, de ninguna manera, señor, nunca ha entrado en mi boca nada profano o impuro. Y la voz me habló por segunda vez, lo que Dios ha purificado no lo llames tú impuro. Esto se repitió por tres veces y después fue retirado todo al cielo. En aquel momento, tres hombres que habían sido enviados a mí desde Cesárea llegaron a la casa donde nosotros estábamos. El Espíritu me dijo que lo siguiera sin vacilar. Me acompañaron estos seis hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto a un ángel que se presentó en su casa y le dijo, Envía a alguien a Job y que traigan a Simón llamado Pedro. Él te dará un mensaje por el que te salvarás tú y toda tu familia. Y apenas había comenzado yo a hablar cuando el Espíritu Santo bajó sobre ellos como había bajado al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de la palabra del Señor que dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Si ellos creían en el Señor Jesucristo y Dios les comunicaba el mismo don que a nosotros, ¿Quién era yo para oponerme a Dios? Y cuando oyeron esto, se tranquilizaron y alabaron a Dios diciendo, También a los que no son judíos les ha dado Dios la conversión que lleva a la vida. Bueno, pues ahora el versículo 19 habla acerca de la fundación de la iglesia de Antioquia. Comencemos. Algunos que se habían dispersado a raíz de la persecución cuando el asunto de Esteban llegaron hasta Fenicia. Chipre y Antioquia, pero predicaban la palabra a los judíos. Sin embargo, enviaron unos hombres de Chipre y de Sirene que habían llegado a Antioquia. Se dirigieron también a los griegos y les anunciaron la buena noticia del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y fueron numerosos los que creyeron y se convirtieron al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquia. Al llegar, fue testigo de la gracia de Dios y se alegró y animaba a todos los que permaneciesen fieles al Señor con firme corazón. Pues era un hombre excelente, lleno del Espíritu Santo y de fe. Así fue como un buen número de gente conoció al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saúl y apenas lo encontró, lo llevó a Antioquia. En esta iglesia trabajaron juntos durante un año entero, instruyendo a muchísima gente. Y fue en Antioquia donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. En aquel tiempo bajaron algunos profetas de Jerusalén a Antioquia. Uno de ellos, llamado Agabo, dio a entender con gestos proféticos que una gran hambre vendría sobre todo el mundo, la que de hecho sobrevino en tiempos del emperador Claudio. Entonces, cada uno de los discípulos empezó a ahorrar según sus posibilidades, destinando esta ayuda a los hermanos de Judea. Así lo hicieron enviándosela a los presbíteros por medio de Bernabé y de Saúl. Qué bueno, ¿no? Que desde ahí ellos también se juntaban para ayudar al prójimo. Bueno, ahora el capítulo 12, versículo 1, va a hablar acerca de la muerte de Santiago, liberación milagrosa de Pedro. Así es de que sigamos leyendo. Por aquel tiempo el rey Herodes decidió expresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Ah, dijo que más bien decidió apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a Espada a Santiago, hermano de Juan. Y al ver que esto agradaba a los judíos, mandó detener también a Pedro. Eran precisamente los días de la fiesta de los panes Asimos. Después de detenerlo, lo hizo encerrar en la cárcel bajo la vigilancia de cuatro piquetes de cuatro soldados cada uno. Bueno, pues mi intención era juzgarlo ante el pueblo después de la Pascua. Y mientras Pedro era custodiado en la cárcel, toda la iglesia oraba incesantemente por él a Dios. Ay, a veces usan unas palabras un poco complicaditas. Disculpen, así es de que dicen que toda la iglesia oraba incesantemente por él a Dios. Y llegaba el día en que Herodes iba a hacerlo comparecer. Y aquella misma noche, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados atado con dos cadenas y otros dos guardias custodiaban la puerta de la cárcel. De repente, la celda se llenó de luz y estaba el ángel del Señor. El ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndole, Levántate enseguida. Y se le cayeron las cadenas de las manos. El ángel le dijo enseguida, Ponte el cinturón y las sandalias. Y así lo hizo. Y el ángel agregó, Ponte el manto y sígueme. Pedro salió tras él. No se daba cuenta de que lo que estaba ocurriendo con él, ángel, era realidad. Y todo le parecía como visiones. Y pasaron la primera y la segunda guardia y llegaron a la puerta del hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió sola. Salieron y se metieron por un callejón y de repente lo dejó el ángel. Entonces Pedro volvió en sí y dijo, Ahora no cabe duda, el Señor ha enviado a su ángel para rescatarme de las manos de Herodes y de todo lo que proyectaban los judíos contra mí. Pedro se orientó y fue a casa de María, madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos en oración. Llamó a la puerta y fue a atender a una muchacha llamada Rodesa. Reconoció la voz de Pedro y fue tanta su alegría que en vez de abrir la puerta entró corriendo a contar que Pedro estaba en la puerta. Los demás le dijeron, ¿Estás loca? Como ella seguía insistiendo, ellos dijeron, ¿Será su ángel? Y Pedro seguía llamando y cuando abrieron y vieron que era él, se quedaron sin palabras. Les hizo señas con la mano pidiendo silencio y les contó cómo el señor lo había sacado de la cárcel y enseguida les dijo, comuniquen esto a Santiago y a los hermanos. Y luego salió y se fue a otro lugar. Al amanecer no fue poco el alboroto entre los soldados que habían pasado. Pues de ahí estaban. ¿Qué había pasado con Pedro? Pues de todo se preguntaban. Entonces Herodes ordenó buscarlo y como no lo encontraron hizo procesar y ejecutar a los guardias. Después bajó de Judea a Cesárea y se quedó ahí. ¿Cómo ven? Bueno, ahora el capítulo, el versículo 20 habla acerca de la muerte de Herodes. Hace de que sigamos leyendo. Por aquel entonces Herodes era muy irritado con los ciudadanos de Tiro y de Sidón. De común acuerdo se presentaron ante él y después de ganarse a Aplasto, tesorero del rey, buscaron una solución pacífica ya que su país dependía de Herodes para su abastecimiento. Y el día señalado Herodes vestido con el manto real se sentó en la tribuna y les dirigió la palabra. Entonces el pueblo lo empezó a aclamar y esta es la voz de Dios no de un hombre pero de repente lo hirió el ángel del Señor por no haber devuelto a Dios el honor. A ver, vamos a regresarnos aquí dice entonces el pueblo empezó a aclamar esta es la voz de Dios no de un hombre pero de repente lo hirió el ángel del Señor por no haber devuelto a Dios el honor y empezó a llenarse de gusanos que lo comían hasta que murió. Mientras tanto la palabra de Dios crecía y se difundía Bernabé y Saúl lo habían terminado su misión y se volvieron a Jerusalén traía con ellos a Juan llamado también Marcos como como ven que gran aquí que gran este ejemplo nos dio en esta parte bueno pues ahora continuemos con el capítulo 13 versículo 1 Pablo es enviado por la iglesia es de eso se trata de que Pablo es enviado por la iglesia así es de que continuemos en Antioquía en la iglesia que estaba ahí había profetas y maestros Bernabé Simeón llamado al negro Lucio de Sirene Manajem que se había creado con Herodes y Saúlo un día mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban el Espíritu Santo les dijo sepárenme a Bernabé y a Saúlo y envolviéndolos no dice sepárenme a Bernabé y a Saúlo y envíelos a realizar la misión para que para la que los he llamado ayunaron hicieron oraciones les impusieron las manos y los enviaron y aquí el versículo 4 habla acerca de la primera misión de Pablo sigamos leyendo enviados por el Espíritu Santo Bernabé y Saúlo bajaron al puerto de Seleucia y de ahí navegaron hasta Chipre llegados a Salamina comenzaron a anunciar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y Juan les hacía de asistente atravesando toda la isla hasta Pafos encontraron a un mago judío un falso aquí aquí nos pone como estaba todo el mapa todo el mar mediterráneo la antioquía bueno pues este sigamos leyendo desea que encontraron un mago judío un falso profeta llamado Bar Jesús como ven Bar Jesús que estaba con el gobernador Sergio Paolo el cual era un hombre muy abierto y este hizo llamar a Bernabé y Saúlo pues deseaba escuchar la palabra de Dios pero el otro ponía trabas el Limas este era su nombre que significaba el mago intentaba apartar al gobernador de la fe entonces Saúlo que no es otro que Pablo lleno del Espíritu Santo fijó en él sus ojos y le dijo tú hijo del diablo enemigo de todo bien eres un sinvergüenza y no haces más que engañar cuando cuando terminarás de torcer los rectos caminos del señor pues ahora la mano del señor va a caer sobre ti y quedará ciego y no volverás y no verás la luz del sol por cierto tiempo y al instante quedó envuelto en oscuridad y tinieblas y daba vueltas buscando a alguien que lo llevase de la mano al ver lo acontecido el gobernador abrazó la fe pues quedó muy impresionado por la doctrina del señor como ven bueno el versículo 13 va a hablar acerca de Pablo en la capital de Pisidia Pablo y sus compañeros embarcaron a Pafos y llegaron a Perge de Panfilia ahí Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén mientras ellos dejando Perge llegaban a Antioquía de Pisidia y el sábado entraron en la sinagoga y se sentaron después de la lectura de la ley los profetas los jefes de la sinagoga les mandaron decir hermanos si ustedes tienen alguna palabra de aliento para los presentes hablen y Pablo pues se levantó hizo señal hizo señal con la mano pidiendo silencio y dijo hijos de Israel y todos ustedes los que temen a Dios escuchen el Dios de Israel nuestro pueblo eligió a nuestros padres hizo que el pueblo se multiplicara durante su permanencia en Egipto lo sacó de allí con hechos poderosos y durante unos 40 años los llevó por el desierto luego destruyó siete naciones de la tierra de Canán y les dio su territorio en herencia durante unos 450 años les dijo jueces les dio jueces perdón hasta el profeta Samuel entonces pidieron un rey y Dios dio a Saúl hijo de Cis de la tribu de Benjamín que reinó 40 años pero después Dios lo rechazó y les dio a David de quien dio este testimonio en contra David hijo de Jesse un hombre a mi gusto que llevaba que llevará a cabo mis planes ahora bien Dios ha cumplido su promesa ha hecho surgir de la familia de David un salvador para Israel ese es Jesús y antes de que se manifestara Juan había predicado a todo el pueblo de Israel un bautismo de conversión y cuando estaba para terminar su carrera Juan declaró yo no soy el que ustedes piensan pero detrás de mi viene otro al que yo no soy digno de desatarle las sandalias hermanos israelitas hijos y descendientes de Abraham y también ustedes que temen a Dios a todos nosotros se nos ha dirigido este mensaje de salvación es un hecho que los habitantes de Jerusalén y sus jefes no lo reconocieron sino que lo procesaron cumpliendo con esto las palabras de los profetas que se leen todos los sábados aunque no encontraron ningún motivo para condenarlo a muerte pidieron a Pilato que fuera ejecutado pues cuando cumplieron todo lo que sobre él estaba escrito lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro pero Dios lo resucitó de entre los muertos durante muchos días se apareció a los que había subido con él desde Galilea Jerusalén y que habían de ser sus testigos ante el pueblo o sea que están hablando refiriéndose a nuestro señor Jesús y a sus doce discípulos nosotros nosotros mismos les traeremos ahora la promesa que Dios hizo a nuestros padres y que cumplió para nosotros sus hijos al resucitar a Jesús como está escrito en el salmo tú eres mi hijo yo te he engendrado hoy Dios lo resucitó de entre los muertos y no volverán a conocer muerte ni corrupción pues así lo dijo les daré las cosas santas las realidades verdaderas que reserva para David así mismo está dicho en otro lugar no permitirás que tu santo experimente la corrupción bien saben que David después de haber servido durante su vida a los designos de Dios murió se reunió con sus padres y experimentó la corrupción otro pues es el que no sufre la corrupción y ese es Jesús al que Dios resucitó sepan pues hermanos cuál es la promesa por su intermedio ustedes recibirán el perdón de los pecados y de todas estas cosas de las cuales buscaron en vano ser liberados por la ley de Moisés quien cree en este Jesús es liberado de todo esto tengan pues cuidado de que no les ocurra lo que dijeron los profetas atiendan ustedes gente engreída asombrense y desaparezca porque voy a realizar con sus días ah no dice porque voy a realizar en sus días una obra tal que si se la contara no la creerían al salir Pablo y Bernabé de la sinagoga desinterrogaban que de nuevo les volverán a hablar de este tema el sábado siguiente y cuando se dispersó la asistencia a muchos judíos y de los que temen a Dios les siguieron Pablo y Bernabé continuaron conversando con ellos y los exhortaban a perseverar en la gracia de Dios el sábado siguiente casi toda la ciudad acudió para escuchar a Pablo que les habló largamente del señor los judíos se llenaron de envidia al ver pues todo el gentío y empezaban a contradecir con insultos a lo que Pablo decía entonces Pablo y Bernabé les hablaron de con coraje era necesario que la palabra de Dios fuera anunciada a ustedes en primer lugar pues si bien si ustedes la rechazan y se condenan a sí mismo a no recibir la vida eterna sepan que ahora no nos dirigiremos a los que no son judíos y el mismo señor nos dio la orden te he puesto como luz de los paganos y llevarás mi salvación hasta los extremos del mundo los que no eran judíos se alegraban al oír estas palabras y tomaban la consideración el mensaje del señor y creyeron todos los que estaban destinados para una vida eterna por esto la palabra de dios empezó a difundirse por toda la región pero los judíos incitaron a mujeres distinguidas de entre las que temían a dios y también a los hombres importantes de la ciudad y promovieron una persecución contra pablo y bernabé hasta que los echaron de su territorio así que los apóstoles se fueron a la ciudad de iconio pero al salir sacudieron el polvo de sus pies en protesta contra ellos dejaban a los discípulos llenos de gozo y de ir y espíritu santo como ven hay que bonitas historias y bueno y pensar que ya se nos ha terminado el tiempo para no hacerse lo tan largo así es de que les parece si los doy el próximo martes para continuar leyendo nuestra sagrada biblia y vamos a continuar en capítulo 14 versículo 1 y seguimos en hechos y pues bueno eso es todo les mando muchas bendiciones saludos y espero que tengan un bonito fin de semana acuérdense de ir a misa escuchar la palabra y sobre todo pues quiéranse los unos a los otros y hagan el bien sin mirar a quien los espero el próximo martes y que estén muy bien y con mucha salud les mando bendiciones adiós